Los beneficios de la lactancia materna son muchos para el bebé y para la madre. Por eso, desde el Ejecutivo Regional, se quiere difundir esas ventajas a través de jornadas como esta, celebrada hoy en Toledo y a la que ha acudido el presidente Barreda, quien ha reconocido que no podía estar en mejor compañía. Ver aquí a los bebés me recuerda por qué tenemos que trabajar nosotros, por quiénes tenemos que hacer ahora todo lo que podamos y, evidentemente, por aquellos por los que tenemos que trabajar sobre todo, es por estos bebés que nos obligan a pensar en mañana y en el pasado mañana, es decir, en su futuro, que es tanto como decir el futuro de Castilla-La Mancha. El jefe del Ejecutivo ha agradecido el trabajo de los sanitarios que ayudan a estas madres a amamantar a sus pequeños. Para ellas son de mucha utilidad y reconocen el placer de hacerlo. Dicen que los proteges más y para las madres también. Yo lo tenía claro desde el principio que quería darle el pecho, porque creo que es muy bonito tener a tu hijo mamando de tu pecho y lo tenía claro desde el principio. Yo tengo una experiencia muy bonita, estoy teniendo una experiencia muy bonita. Con la otra hija no la pude tener, pero con esta la estoy teniendo y esto es una maravilla. Yo digo a todas las madres, todas las embarazadas, que se apunten a los talleres de lactancia y que por favor queden el pecho a sus hijos, que es lo mejor que hay. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2006, los porcentajes de lactancia materna son superiores en Castilla-La Mancha a la media nacional, especialmente durante los tres primeros meses de vida del bebé. Gracias por ver el video.